Esas fueron las reacciones de Justin Sochiva, un niño de 10 años, quien luego de enterarse de que Donald Trump era el nuevo presidente de los Estados Unidos, vivió momentos de pánico al lado de sus dos hermanos, imaginándose que pudiese ser separado de sus padres, quienes son indocumentados. Estoy espantado porque piden a mandar a mis papás en México, nos quedamos solitos. Esta es la realidad que actualmente están viviendo millones de latinos, que ahora temen por sus vidas y la de sus familias, ya que el nuevo presidente ha indicado que deportará a millones de inmigrantes. Miedo y dolor, porque prácticamente se murieron todas nuestras esperanzas. Juana Escalón, la madre de Justin, lleva 17 años en el país y trabaja limpiando casas para mantener a su familia. Según nos cuenta, que sus hijos le propusieron algo sorprendente para asegurar que su familia se mantuviera juntos. Que vendiéramos mejor todas las cosas y que nos fuéramos para México, porque si nos iba a sacar, no nos íbamos a poder llevar nada. Entonces, mejor que vendiéramos todo y así ya nos llevábamos algo. Según lo indica la consejera de Salud Mental, Margarita de la Fuente, es clave tener una buena comunicación con los niños para asegurar mantener una buena salud mental. Es muy importante no adelantarnos, explicarles a los niños que los temas políticos son complicados. También indica que la preparación y la calma son claves. Manteniendo la calma, teniendo un plan de contingencia, de qué manera nos vamos a apoyar como familia, localizar el apoyo o lugares donde pueden recibir apoyo. Es muy importante mantener el control en uno mismo y no ser parte del problema, sino ser parte de la solución. Según un reporte del Instituto de Póliza de Inmigración, más de 5 millones de niños en Estados Unidos menores de 18 años viven con al menos un padre indocumentado. Pero como previamente indicó la psicóloga, es esencial unirse como familia y mantenerse fuerte en estas situaciones. Reportando desde el Centro de Satélite, Idaña Ramírez, Noticias Univisión Nevada.